Representantes del ente investigador acudieron ante el tribunal de sentencia de Misco para ratificar la solicitud de antejuicio en contra del alcalde de la localidad, Neto Brán. El jefe Edil es señalado por el MP de haber contratado supuestamente de forma irregular en la comuna misqueña a una persona que habría prestado un título universitario falso. El MP considera que Brán supuestamente abusó de su cargo para dar instrucciones en la comuna del lugar para que se contratara a dicha persona. Por su parte, Brán ha señalado que no se procedió a la contratación de dicha persona al no presentar los documentos que respaldaran sus registros académicos. Para este martes se tiene previsto que el alcalde municipal se presente a las 14 horas ante el juez pesquisidor para entregar las pruebas de descargo.